Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Silver y esta vez estamos en una sala amistosa para jugar unas cuantas partidas en supervivencia con Zara Tejeda, si, así como lo escuchan. Si recuerdan mi video pasado que técnicamente es el directo de Zara pero que me dio el permiso de resubirlo, pues estuvimos jugando unas cuantas partidas en Ballon Brawl, de las cuales salieron bastante bien. Solo que en este caso, este video está siendo grabado en el momento, ya que pues como el directo no es que estuviera saliendo de maravilla y pues ahora se estaba estresando, le recomendaron hacer salas privadas y es lo que, bueno, es en lo que estamos ahorita. Así que ahorita también solo estamos esperando a que entre alguien más. Aquí la historia es que apenas escuché eso, de inmediato ingresé al juego, puse el código y bueno, es que estamos en la sala para jugar unas partidas. Sí, básicamente esa es la historia de cómo es que estamos aquí. Bien, si se preguntan de eso, yo recomiendo mucho el Slar de Chute de Adrenalina con Stu, ya que pues se recupera 500 de salud cada vez que utilices el super. Y pues como en supervivencia, Stu utiliza muchísimo su super, pues queda bastante bien, además de que es un combate muy frecuente. La verdad en este caso me encuentro un poquito nervioso porque no me quiero encontrar a Zara en primera instancia. Bueno, ahorita yo sé con qué Brawler pues está, porque también estoy viendo su directo. Pero es que en dado caso de que me llegas a encontrar con ella, digo, no me molestaría ser derrotado por ella, pero a mí no me agradaría derrotarla a ella. Ya que una vez en otro directo, que si quieren luego se los puedo contar, pues acabé con el streamer y la verdad se sintió bien, pero a la vez como que no. Ah, ya entró la última persona. Yo creo que sí, bien, ya ya vamos a entrar a jugar. Por cierto, no estoy haciendo streamer sniping porque mi intención no es matar a Zara, simplemente, ok, era lo que no quería. Si las circunstancias pues me ponen al lado de Zara, pues yo mi intención aún así no va a ser matarla. Ok, vamos a tomar los cubos de fuerza. Chin, ahí la quiero mantener a raya. Bueno, ven, a eso me refería con el uso de la estelar. Dios, la verdad sí me siento bastante nervioso, pero bueno, es que también con Ems a mí pues me está soñando mucho, no puedo acercarme tanto y... Ay, no, 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 chihuahuas, esto era lo que no quería con ese león. Chin, ok. Bueno, creo que Zara sigue ahí, si le hago daño a ese león, ella sí me puedo colar un poco. Ah, me parece que se fue. Bueno, ya no me tengo que preocupar por Zara. Bien, ahora yo me puedo enfocar en lo mío. Ok, no, no. Bien, 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 bien. Ah, por cierto, ese es el mod Ale. Sí, la verdad es muy buen mod, me cae bien. Pero, la paz nunca fue una opción. Ok, aquí sí lo vamos a seguir manteniendo a raya. Bien, bien. Chin, debo de cuidarme de ese león. De, ay, no, 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 no. Chin, bien, bien, bien. Voy a utilizar el ulti acá. Ay, no, no, ya estoy muerto. Ya, 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 ya perdí. No, esto no da para más. La verdad, esto no da para más. Bueno, no. Lo sabía. Sí, me estaba esperando que ese león me hiciera algo más, pero... Bueno. Pues el puesto 5 no está mal. Digo, pudo salir mejor, pudo salir mejor. Pero, sí, la verdad, yo me encerré. Y me encerraron. De todas maneras, salió buena la partida. Bueno, no puedo visionar. Pero, pues, vamos a esperar a que alguno de los dos gane. Y, pues, sí. La verdad, no creí que fuera a salir al lado de Sara. Pero, al menos puedo decir que sí le dio unos cuantos problemas. Ok, parece que esto ya se está arreglando. Ah, bien. Bien, bien, bien. Ya, ya, ya acabó la partida. Bueno, supongo que... Ahora solo queda esperar a que comience la segunda y... La última partida. Ah, cambiaron el mapa. Ok. Pendiente desamparada. Bueno, aquí no va... Sí, no va a haber cajas que pueda tener a mi favor. De todas maneras, vamos a ver qué tal sale. Y, para serles sincero... No les voy a mentir. Sí estuve bastante nervioso en el momento en el que, pues, salí al lado de Sara. Dios. Bueno, vamos a ver cómo sale esta partida. Y... A ver si logramos... Llegar aunque sea al puesto 2 o al puesto 3. Porque sí nos pudimos mantener hasta el puesto 5. Y la verdad, eso no estuvo nada mal. Pero un puesto 2, un puesto 3, tampoco sería mala idea. Ok. Eh... Como que se está tardando mucho en escoger un brawler. Y... Bueno, me lo esperaba de que lo estuvieran molestando con el... Con poner listo y no listo. Típico. Bueno, estaba tardando demasiado, güey. Ah, por cierto. Aprovecho para decirles que no he podido subir video tan constantemente. Porque, bueno, la preparatoria me ha tenido muy ocupado. Tengo unas cuantas responsabilidades. En este caso, con un grupo de adolescentes de mi parroquia. Tengo que hacer un proyecto para... Para junio. Y la verdad, pues... No es como que tenga mucho tiempo libre. Además de que me dejan varias tareas y pues... La verdad, ahorita mi vida es un caos. Eso sí. Eh... No prometo traer video tan seguidamente si mi horario sigue así de apretado. Pero haré lo posible, pues, para hacer algo. Y para traerles más contenido. Ok. Ya vamos a comenzar a jugar la segunda partida. Bien. Y bueno. El destino no está cooperando conmigo. Porque otra vez me tocó aparecer al lado de Sara. La ironía de la vida. Bueno. Al menos ese león ya la está molestando y... Ok. A ver si le doy aunque sea un solo básico. Bien. Ya tengo para recuperarme de salud. Bien. Vamos a seguir moviéndonos por aquí. Chin. Me quiere quitar mi torreta de velocidad. Bueno. Sé que no es una torreta, pero no me acuerdo bien de su nombre. Ok. Vamos a ver. Sí. Sí está ahí. Bueno. Al menos ese escape ya nos dio un poco de salud. Ok. Me tengo que cuidar mucho de ese león. La verdad ese león me dio problemas la otra vez y... Ok. Me están haciendo bullying. Bueno. Voy a poner aquí mi otro gadget. Y un consejo que les voy a dar... Ok. Vamos a revisar. Ah. Sí. Un consejo que les voy a dar. Pueden usar dos gadgets en lo que quieran. Pero siempre quédense con uno. En este caso pues yo lo tengo que utilizar para cubrirme. Ah. Sí. Ok. Nos vamos a esconder aquí. Ah. Decía. Siempre quédense con un gadget. No importa las circunstancias. Siempre quédense con uno. Les puede salvar la vida. Ok. Chin. Ah. Sí. Sí. Cierra su clan. No me quiero quedar campeando o quedarme aquí pero... Bueno. Vamos a salir. Sí. No tengo las ganas de eso. Ok. Bueno. Tengo dos leones a mis dos lados. Vamos a ver. La verdad no me gustaría que me dejen encerrado pero... Bueno. Vamos a movernos. No. Ok. No. No. Ahora sí que ni mi estelar ni nada me puedo salvar. Es lo malo de que esto tiene muy poca salud. Pero bueno. Espero que el video les haya gustado. Y recuerden que si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Yo soy Silver y me despido. Adiós.